En el número 10, tenemos al japonés Tomoki Kameda. El mexicanito que se conoce como el pequeño mexicano, ya que también entrena y lucha fuera de México. Ha comenzado a ganarse el respeto de los fanáticos del boxeo mexicano, debido a su estilo de pelea muy agresivo. A sus 28 años tiene un récord de 39 peleas, 36 victorias y 3 perdidas. Estoy muy emocionado y súper emocionado porque puedo operar aquí en Los Ángeles, donde hay muchos mexicanos y japoneses. Eso me da mucha motivación. Número 9. Evgeni Gradovich. Fue boxeador profesional ruso que compitió de 2010 a 2017 y ocupó el título de peso pluma de la Federación Internacional de Box de 2013 a 2015. Llega a Estados Unidos al estado de California, para entrenar con el México americano Robert García, fue a partir de este momento donde él comenta que se enamoró de México. Usaba los colores de la nación en su ropa además de hacer uso del sombrero charro. También es conocido como el ruso mexicano. Fue campeón pluma de la Federación Internacional de Box. Su estilo aguerrido le dio la forma a su apodo, el ruso mexicano. Con 33 años su récord fue de 26 peleas, 23 victorias y 2 derrotas. En el número 8 tenemos al irlandés Gary O'Sullivan. Gary Spite O'Sullivan es un boxeador profesional irlandés que anteriormente ocupó los títulos internacionales de la OMB y los títulos medianos irlandeses. Comenta que tiene un amor hacia toda la cultura latina, pero en especial hacia los mexicanos, declara que su forma de pelear es como el famoso estilo mexicano. Utilizó sombrero charro tras vencer al puertorriqueño Berlín Abreu en el tercer asalto. Con 35 años en su etapa final, su récord es de 33 peleas, 30 victorias y 3 derrotas. Número 7. Hoy Hoyce. De un padre irlandés nacido en Escocia y madre de ascendencia nigeriana, Hoyce creció en Londres. Hoy Hoyce ganó el título de los pesos pesados del Commonwealth y lo celebra con un sombrero mexicano y pantaloncillos que evocan el arte azteca. Es una broma, ¿verdad? El boxeador británico de 32 años sorprendió a la multitud celebrando su victoria con un sombrero mexicano. Además, el pugil usó pantaloncillos blancos con vivos rojo y blanco y motivos que evocan el arte prehispánico de México. El gesto de Joyce es una celebración del 5 de mayo, una fecha que en el mundo anglosajón se asocia con México, y también un reconocimiento a la ilustre tradición boxística de nuestro país. Joyce celebró el comentario de Schaefer exclamando, soy, joe el mexicano. Número 6. Erislandi Lara. Es un boxeador cubano. Es el actual campeón mundial de la Asociación Mundial de Boxeo, WBA, en la categoría de peso superwielter. Un renegado que se fue a Houston tratando de desempolvar el efecto para mendigar fanáticos extraños aunque indispensables, y enfrentar a Van Ness Martirosian con calor fraternal, con la excepción de Triple G, cualquier hispano tendrá más apoyo en un pleito que un europeo o un euroasiático por estos lares, sin que tuvieran en cuenta sus manejadores y consejeros que aquellas glorias llegaron muy temprano, casi juveniles, entonces México los acogió como hijos y ellos le agradecieron como verdaderos retoños, entregando campeonatos mundiales que se apuntan, sin lamentos ni exigencias trasnochadas, en la cuenta mexicana. Y ponemos como ejemplo al boxeador Mantequilla Nápoles, el cual era de descendencia cuavana también. Lara trató de replicar lo que hizo su compatriota festejando con sombrero, siendo nulo el apoyo hacia el por parte de los mexicanos. Con una edad de 36 años. Y un récord de, 32 combates, 26 victorias y 3 derrotas. Número 5. Tyson Fury. Es un boxeador profesional británico de peso pesado. En noviembre de 2015, derrotó a Vladimir Klitschko para convertirse en el campeón unificado de peso pesado de WWE de Ring Magazine. El Gipsy King, rey de los gitanos, entrenó con la canción El Rey, en voz de Vicente Fernández. Cuando se quitó la máscara se colocó una banda en la cabeza, al estilo de Julio César Chávez, que decía, El Rey. Fury, quien saltó a la fama en 2015 tras derrotar a Vladimir Klitschko para arrebatarle el título de campeón lineal de peso completo, tendrá su cuarta pelea en Estados Unidos, país en el que radica desde el año pasado. Él ha declarado, que ha aprendido un poco de cultura mexicana. Para mí es importante. Me identifico mucho con su estilo de boxeo, ir hacia al frente, lanzar golpes siempre, creo que es lo que más hago. Hay grandes boxeadores mexicanos, pero mi favorito es Julio César Chávez. Recientemente el campeón de peso pesado Andy Ruiz comentó, ¿Representa a México cuando no es mexicano? Él es británico. Es muy tonto, se siente más como una ofensa que como un tributo. Ruiz incluso envió un mensaje a Fury y le pidió que se mantenga en su línea, representa a tu propio país. No deberías te representar a otro país del que no estás ni cerca, dijo. Con 31 años Fury. Su récord es de 30 peleas, 29 victorias, 0 derrotas. Número 4. Adrian Broner. Es un boxeador profesional estadounidense que vive en Cincinnati, Broner está clasificado como uno de los 10 mejores boxeadores de la revista Lerring en el peso super ligero. En el año 2014 Adrian Broner se equivocó, después de vencer al mexicano Carlos Molina hizo un comentario por demás muy desagradable contra los mexicanos. Sigo siendo Adrian apodado el El Problema Broner, puedo vencer a todos los puy mexicanos. Luego de haber insultado a los mexicanos tras derrotar a Carlos Molina en el año 2014 en Las Vegas, Adrian El Problema Broner, admitió su error y reculó en sus declaraciones. Me encantan los mexicanos. Carlos Molina dio una buena pelea, complicada, dijo el estadounidense. Al parecer alguien tuvo una plática con el ex campeón welter de la Asociación Mundial de Boxeo, AMB, pues no dudó en disculparse por su comentario. Lo que de inmediato generó la rechifla de los aficionados que se dieron cita en el MGM Grand Garden de Las Vegas. En el año 2018 contra Jesse Vargas. Lo que realmente causó polémica fue lo sucedido al finalizar la contienda entre ambos, ya que Adrian Broner insultó a los mexicanos por segunda ocasión. Claro que sí quiero un desempate. Pero vamos a mi ciudad. Yo quiero pelearle de donde soy yo. Hay muchos mexicanos aquí, me seguían abuchando y, una palabra altisonante, ellos quieren arroz y pollo, comentó Broner a una pregunta del reportero Jim Gray. El tiempo dirá si la afición perdona los comentarios del polémico pugil estadounidense, quien de por sí no tiene mucha afinidad con el público por su forma de actuar arriba y abajo del ring. Con 30 años. Y un récord de. 38 peleas, 33 victorias y 4 derrotas. Número 3. Ricky Hatton. Es un ex boxeador británico profesional. Ricky fue 5 veces campeón en la categoría de peso welter super ligero. Hatton ha sido campeón en peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, WBA, pero renunció al título el 31 de agosto de 2006. Hatton fue también campeón en peso super ligero y campeón en peso super ligero intercontinental, así como campeón de peso super ligero junior de la Ring Magazine. Llegó a ser conocido como el Manchester mexicano, por su emocionante forma de pelear, y su boxeo llena de acción. Salió con sombrero charro el día que derrotó al mexicano José Luis Castillo en junio del año 2007. Concluyó su carrera con un récord de 46 peleas, 43 victorias y 3 derrotas. Número 2. Floyd Mayweather. Es un ex boxeador profesional estadounidense invicto fue campeón del mundo en 5 categorías distintas. Super pluma, ligero, super ligero, welter y super welter. Considerado durante mucho tiempo el mejor boxeador libra por libra según la revista The Ring gracias a una técnica muy depurada, desplazamientos constantes a lo largo del ring y capacidad para controlar el ritmo del combate a voluntad. El ex entrenador de Floyd que murió en noviembre del año 2017 Rafael García. Habló su entrenador mexicano referente a Floyd. El estadounidense es una persona sencilla y sin complejos. García aseguró que hizo una sólida amistad con Mayweather y que si él fuera una persona diferente, no hubiera permitido a un mexicano en su esquina por más de 10 años. Aunque es una raza totalmente distinta, Floyd quiere muchísimo a México, yo mismo lo he confirmado. Él quiere mucho principalmente a la gente mexicana y para saberlo basta ir a su casa, en donde tiene a muchos trabajando para él y los trata muy bien, con mucha sencillez y decencia, expresó Rafael García, quien estuvo en la esquina del pugilista norteamericano desde 2001 encargándose de vendar sus manos para los combates. Durante su tiempo en el boxeo se adueñó de las fechas más importantes, para los mexicanos en los Estados Unidos. Como son el día 5 de mayo y el 15 de septiembre o las fechas más cercanas a estas. Durante esas fechas usaba ropa con los colores de la bandera. Durante la pelea contra Mayrano utilizó guantes con los colores verde, blanco y rojo. Y en la pelea en contra de Oscar de la Hoya utilizó vestiduras mexicanas. Aunque muchos dicen que es solo mercadotecnia. Concluyó con un recorre. 50 peleas, 50 victorias, 0 derrotas. Número 1. Triple G. Es un boxeador de Kazajistán, quien en 2004 ganaría la medalla de plata en la categoría mediano, 75 kilogramos, en los Juegos Olímpicos de Atenas. Ha sido el campeón mundial de la WBA, del WBC, de la FIBI y de la IBO en la categoría de peso mediano. Posee el mayor porcentaje de CO en la historia de la división de peso medio. Nacido en Kazajistán, Genadi Golovkin ha sido entrenado durante casi toda su carrera por Abel Sánchez, entrenador de origen mexicano radicado en California, que mantiene uno de los mejores gimnasios en Big Bear. Vivir en California mientras se prepara para sus peleas, rodeado de personas de origen mexicano, además de su estilo de combate frontal, han hecho que GGG adopte una identidad mexicana para promoverse como boxeador y llegar a uno de los mercados más grandes que tiene el pugilismo. Cuando Golovkin enfrentó a Canelo Álvarez, el kazajo aseguró que dos guerreros de sangre azteca estuvieron en el ring. Golovkin Abel hace que saque ese estilo de boxeo clásico mexicano. Me encanta ese estilo. Me encanta la comida y también las tradiciones mexicanas. Vivo rodeado de ellas. A sus 37 años su récord es de 42 peleas, 40 victorias, un empate y una derrota. Como pueden ver en el mundo del boxeo predomina la mercadotecnia y un interés para poder sobresalir en sus carreras independientes, es cierto que algunos boxeadores ya mencionados pudieran tener alguna admiración hacia el país, pero eso ya lo deberá de apreciar cada uno de nosotros. Se sabe que el aficionado mexicano es un aficionado fiel y consumidor en lo que se refiere a este deporte. Y es muy extraño que muchos boxeadores extranjeros les nazca un amor hacia el país de la noche a la mañana. Pero también debemos de considerar aquellos boxeadores que tienen entrenadores mexicanos y vienen a este país para entrenar y aprender el idioma. Durante estos años en Internet México ha sido foco en la comunidad de Internet y debemos de tener una crítica abierta. ¿O ustedes qué opinan mis queridas y queridos chavales? Y hasta aquí el día de hoy. Espero haya sido de su agrado. Gracias y hasta el próximo vídeo.